Bueno amigos, muy bienvenido a otro contenido más. Nosotros aquí estamos reunidos con los chicos. Como pueden ver, aquí estamos reunidos en una tarde tan hermosa. Bendiciones y un abrazo a la distancia a cada uno. ¡Hola! Bendiciones, saludos. Bendiciones hasta la distancia y un fuerte abrazo. Así es, hola bendiciones, saludos a la distancia donde quiera que se encuentre y un fuerte abrazo donde quiera que nos están viendo. ¡Astros! ¡Ate! Así es amigo, hola, hola, muy buenas tardes. Que hombre, bendiga, aquí estamos nuevamente con otros. ¿Vos llegaste? Hoy sí, como que todos estamos alegres. ¡Así de miro! Estamos súper alegres por una hermosa tarde. Hermosa tarde. Porque la verdad que no está lloviendo ni nada, está todo excelente. Está todo excelente. Sí, está nuladón, pero ya no va a caer el agua. Que caigan por ahí aquí a las 9 o 10 de la noche. Sí, ya. Antes de la antorcha. Es que a veces afecta la lluvia. Afecta la lluvia como nosotros, pues, a veces andamos, bueno, yo a veces salgo, ¿verdad? Y tengo muchas cosas que hacer. Y a veces llueve. Sí. Y me da un poco miedo porque en la carretera acordar de que muchos árboles se caen a ramas. Sí. Todo eso, entonces, afecta. Sí, es peligroso. Sí, es peligroso. Por decirlo así, ¿verdad? No, aquí sí no. Por decirle aquel cuadro que está esta llave. O sea que. Es grande, ¿verdad? Pero no está por acá. Él logra a quebrar, o sea que. No está por acá. No está por acá. No está por acá. No pasa nada y tranquilo, ¿verdad? Ahí sí hay buena sombra. Ajá. Ya cuando usted ensazone los cocos, acá hay un coco de arriba. Ah, la moto, el tanque. Sí, el coco sí está bien porque ahí aprovecha uno. Ya cuando le da la cosecha. Esa es la ventaja. No, el coco ayuda. Cuando vas a ver el chule, bajan los costales. Al ojo, buenísimo. Entonces le vamos a dar el Davi. Mira este, le está hablando mal de tu espalda. Dije que echarte la chacalaca, ¿viste? Ahí llevaba media hora en el baño. Sí, cabrón, vos también casi ir a tardar. Sí, costó que viniera. Hasta allá ando para atrás, de otro lado. Sí, cabrón, para que se vean todos. Sí, así es de aquí. Estamos, sí. Ah, yo creo que está un poco mal ahí, ¿vijate? No se muestra. Ah, bien, se mira bien, va. Sí. Le quitaste. Cuando es así, le quitaste un poco. Yo tengo la pacha aquí, ¿ve? Ahí está. Y aquí tenemos, mira, al amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué te ayuda a crecer? Al amigo Mauri. Al amigo que te ayuda a crecer. Hoy aprovechen mis amigos, porque hoy estamos súper contentos. ¿Por qué? Porque estás contenta. Estás como que traumada. Como que loca, están poniendo. Estás jugando. Estás jugando. Está Carla. Está Carla, está la Heidi y más o menos el otro, pues, lo mandó al baño ahorita. Ella y tal. Y eso es algo triste. Esta como que se ríe solita, va. Y esta como que... Está haciendo... Se siente como que se siente sexy. Ah, sí, dice que está feliz. O sea, se siente de agosto. ¿Ya ves? No, o sea, del clima fue. De primero había calor, ahorita... Sí, pues, o sea, pues, o sea. O sea que sí. ¿O sea que qué? Sí. Sí, sí, pues. Con esta, a ver si no... O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Ya es tarde. Sí, ya es tarde. Y ya estamos en una fecha conmemorativa de Guatemala. Es una fecha inolvidable. 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 Porque cada año pasa esto. Inolvidable. Sí. Igual lo que es la Navidad, el año 9, 15 de septiembre. ¿Qué miramos? Eh... Día del Ejército, todo eso son como como moderativos. Inolvidable. Hay varios, pero uno nunca sabe cuándo es la fecha. Sí. ¿Tienes papá y nadie a tres meses para Navidad y otro, Ego? Sí. Y también como tres meses falta para el abrazo de Guatemala. Un año nuevo. Sí. Lo que no. Año y cuatro meses. Estamos súper alegres mucho. ¿Tocada todavía? Sí. Somata tu pato. Tiene eco. Sí, somatalo. Ahí. Hay eco. Hay un gran agujero por aquí abajo. ¿Quién te dijo? Será un gran hueco. Ah, si no sabes, pues. Por lo que topa, pues. ¿No sabes? Sí, pues, sabrá todo. Ven, la cosa que le enseñé ahí te dice, explica qué es al revés. Uno que no sabe. No, pues. Uno que no sabe, pues, chapalea mucho. No sé mucho, Ego, porque siempre me mantengo así navidano enredo. No, es que él fue, es ajbañel. 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 Él es ajbañel. Ajbañel. Él fue ajbañel. Ajbañel está construyendo ajbañel. ¿Ya viste que diría que te burla todo de aquí a los por lados? Sí. Es ahí. Chingadera, chingadera. El que lo agarra en serio, pues, ya es su clavo de él. Ajá. El que chinga tiene que aguantar. Podría ser donde están tocando, podría ser que hay un parado en hueco. No, güey. Podría ser. Lo está viendo David, eh. No, porque donde está parado. Sí. Yo digo, donde tocaste. No, el David lo está volteando a ver. No, hombre, donde tocaste hay un hueco, dije yo. Un hueco se le haga un hoyo, obviamente. Obviamente. Sí, lógico. ¿Y te persigue? Sí. Aquí, pero más adelante vamos a ver qué hacemos aquí. La verdad que... ¿Mata de coco o no se consigue? Fíjate que yo quiero conseguir unas matas de coco, pero que sean pequeñitos. Ah, de esos. De esos invertados. Y que tengan los coquitos ya de este tamaño. Porque yo no me he dado cuenta. Y sembrarles zacatillo de esos, zacatillo de perro. Chulo. Chulo. Mira. Allá donde vemos el rancho. Ah, sí, se mira bien bonito. Un poco de huevos. Ven. Pero sería bueno de una vez. Coco enjartado. De una vez. Ya están enjartado. Vi yo que están partidos de la punta. ¿Qué te digo? No vi yo que allá en el rancho, porque estaban un montón bebiendo. ¿Cuándo fuimos a traer las filas? Comprar unas ocho matas. Viver o algo así. ¿Te lo mataste? Ocho, ocho, dieciséis, dieciséis matas para que hayan ocho filas. Sí. O sea, ocho. Yo digo, dual de coco. ¿Cómo estás mi amigo? Sí. Ya vino el gringo de los Estados Unidos. Ya, lo que pasa es que vendí muchos cargadores allá. ¿May que no lo vendió todo? Sí, ustedes. Mira que mandaron a la mierda, que muchas vueltas estaba dando. Uy. Uy. Te estoy riendo con vos. Que la nena da risa como... Me da risa a vos. Le da risa como mira. A mí me da risa su ojo. Mira. Ya vio. Él molesta, después no se aguanta. Pero mire fe. Lo que pasa es que él lo hace porque él ya sabe quién mira. Sí. A ver. A ver. Es una persona que está viendo ahí. Mira. Que mira así. Mira. Ajá. No, es el gringo. No, porque es cierto. Ve. 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 No, es que... No, es que... Es que yo le hago, no. A la gente que le hago. No, así. El chulo. Mira a su amorcito también. Sí. No, ahí está la pared. No, ahí está la pared. Ah, ella mira así. No, ella no mira así. Mira que no mira así. No. Ya ve. ¿Qué tiene? Es mujer? Sí. Es para que se la con la mujer también. Ah, se la con la mujer también. Oye, mira. No, vas a pensar chulo que son mujeres. Está bien. ¿Qué país es el chulo? ¿Aquí en el país de Guatemala? Sí. Chulo, guapo, hermoso. Hermoso, feo. Menos vos abajo porque... ¿Todo te voy a decir? ¿Cómo vas a pensar feo? Te voy a decir. ¿Cómo no quieren que te dicen chulo? Tu pelo. Bien chulo es. Muchas veces me da miedo porque a veces hay muchos agujeros aquí. ¿En qué ten? Y pueden tener culebra. Digo yo que... Acordate de que allá me estaba dando cuenta yo en el baño. Había un agujero. Ah, sí. Pero... Se miran unas cosas feas por dentro. Como que algún tacoacín o algo es... Está ahí... Escarbando. Sí. Escarbando un hueco. Está bueno. Un agujero. Está bien, está bien. Un agujero ahí entonces. Un agujero o una agujera o un hoyo. A como sea. A como sea. A como sea. A como sea. Igual como sea. Como sea. Bueno pues muchachos. Yo les quería comentar algo a ustedes. Y pues... Tengo un detalle que darle a una persona. Espero que pues... A esta persona verdad que le voy a dar el detalle verdad. Espero que le guste. Que le guste el detalle que le voy a entregar. Más que todo verdad. Es con mucho cariño. Y mucho aprecio. Hacia esa persona verdad. Y pues... Espero que lo vaya a tomar a bien. Que no lo vaya a tomar a mal. Más que todo verdad. ¿Cómo sé? Ah. Que lo tome a bien pues. Ya me entendiste. Que ella le tiene un detalle a una persona. Ajá. Que lo tome bien no a mal. Es una persona muy especial. Oh, muy especial. No sé que es especial. Puede ser especial. Ojalá que no sea para usted. Ay. Porque mande pegándome. Ni que yo he dicho ya. Ese es para el chuve. Pero como dijiste especial pues todos miramos al chuve. Es especial. Sí. Todos miramos a él. Porque solo a él le dices. Sí. Porque la Heidi es una persona muy especial para mí. Porque somos amigos entonces. Es una persona muy especial. Sí. Sí. Dice el otro. Pues sí es especial pues. Pues sí. Ah. La persona muy especial. Dijo. Hasta vos también contigo. Sí. A una persona muy especial. No pues ella sabrá. Ella sabrá. Ella sabrá. Yo no puedo. Por decirlo así. Yo no puedo asegurar cosas que no... No.